¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte, coño! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Shit! No puedo ir para abajo ¡Ah! Ya ¡Joder! Cada vez más creepy la mierda esta Hola amigos, ¿cómo están? Soy Serious Agitari y como se los prometí El día de hoy vamos con un nuevo capítulo de Undertale Ya que en el capítulo anterior Pues no hicimos realmente mucho Bueno, hicimos algo bastante importante Que fuimos a una especie de cita O pasamos un rato con Papyrus Un capítulo bastante entretenido Realmente me gustó Pero en este sí van a poder votar ¿Qué es ese puto río que soy? Y pues continuemos con la historia de nuestra protagonista Que es Burda Independiente Que hace lo que le da la gana cada vez que empieza un episodio Ya estoy empezando a creer que es un problema del juego No se preocupen, mi juego no está encantado ¡Oh sí! Bueno Vamos a continuar más que es esto Todo lo que le da Validez a mi vida Es explicar lo que es una flor Echo No one can know Nadie puede saber Nunca le creas a una flor Es una de las constantes de este mundo Nunca le creas a una flor Es una de las constantes de este mundo O bueno La flor eco Ahora todo tiene sentido Para mí Yo Ok Estás como que Espiando para verla también Increíble Ella es la chica más guay Más genial ¿Verdad? ¿Qué estás hablando? Quiero ser como ella cuando crezca No le digas a mis padres que estoy aquí Eres un niño o una niña De este lado parece que fueras una niña Porque tienes un lacito ahí Pero cuando hablo contigo son como pollas Ok Bueno ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? ¿Habéis visto una persona con dos trabajos antes? Afortunadamente Los dos trabajos Significa Dos veces más Las reglas que puedes romper Ok Me voy a Grillbills ¿Quieres venir? Ah Sí, ok Está bien Bueno Si tú insistes Yo no estoy insistiendo Tú fuiste el que me invitaste Me fugaré de mi trabajo Ok Bueno ¿Y qué se supone que haces ahí? Por aquí Me sé un atajo Ah, bueno Un atajo rápido, ¿no crees? Hey Hey, todo el mundo Hey, Sans Hola, Sans Saludos, Sans Hey, Sans Sí Hey, Sans No Estabas en tu break Hace unos cuantos minutos No No he tenido Un break En al menos media hora Ok Me encanta como trabaja este hombre Bastante dedicado a su trabajo En el cual se descansa En barba Cada media hora Ok Lanzó un chiste No lo leí Pero todo el mundo se rió Y fue demasiado genial Y ustedes nunca lo sabrán A menos que lo hayan leído Y sepa en inglés Ok Ponte cómoda Ah, what? Uts Fíjate dónde te sientas Algunos extraños Podrían poner Algunos Asientos Whoopi Es como esos Asientos que te echas pedos Así Ok Ok Vamos a ordenar ¿Qué quieres? Papas fritas O hamburguesa Ah, yo no he comido de nada Desde que me caí este Cosa Así que me voy a pedir una hamburguesa Porque El hambre, el hambre Ah, eso suena bastante bien Kirby Danos una doble de hamburguesa Bro Bueno De Sands Así que ¿Qué piensas? De mi hermano ¿Eres un chico cool? ¿Es un chico cool? Por supuesto que es cool Serías cool también Si llevaras Esa ropa Todo el día No, gracias That's not gonna happen Ok Él se quitaría Esa cosa Solamente si Si Sea realmente Necesario Si Tendría que hacerlo Oh, bueno Al menos Él lo lava Y con esto me refiero a que Él lleva puesta la ropa en la ducha Ok Así como lo lava Bañándose con la ropa Que chico chino Si hubiera sabido eso Ah, viene Ah, aquí viene Algún Al group Es como que Al hamburguesa Al Al Decir al hamburguesa al revés Que no sé cómo se dice Y tampoco va a ser ¿Quieres algo de ketchup? No, no, gracias Estoy bien Bueno, más para mí Holy shit Se lo tomó Como si fuera Una soda Y ahora se rasca el culo Como sea Culo, ¿no? Tienes que Estar de acuerdo Que Papyrus Realmente lo intenta Bastante fuerte Realmente Realmente se esfuerza En intentarlo Creo que está hablando Con palabras Entrecortadas Pero me imagino que Está intentando decir I like how he kept Trying to keep To be part of the royal Me gusta Como él sigue intentando Ser parte de la guardia real Un día Se fue de la casa Y Ok, se fue de la casa Y se fue a los cuarteles De la guardia real Entonces Le imploró Para que lo dejara entrar Por supuesto Ella le cerró la puerta Porque Le cerró la puerta Porque era medianoche Pero el siguiente día Se despertó Y Vio que Seguía esperando ahí Viendo su dedicación Ella decidió Darle Un entrenamiento De guerrero Eso es Pues Es un Un trabajo Que está en progreso Todavía sigue en progreso Ah Interesante historia De Papyrus Ah, sí Te quería preguntar algo Oh, shit What? Mierda, la música Medio es con lo frío ¿Alguna vez has oído hablar De una flor que habla? ¿Estás hablando de Flowey? Sí Así que Ya sabes sobre ello La flor eco Ah Pues Sí No me No No estaba hablando exactamente De una flor eco Pero yo diré Ok Ok, Sans Están 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 en todos lados Por ejemplo Over the March No sé qué significa March No sé cómo traducir eso Así que es como que están Por todos lados Ah Si les dice algo a ellas Entonces Ellas lo repetirán Una y otra vez ¿Qué te parece? Bueno Papyrus me dijo Algo interesante El otro día A veces Cuando nadie Está cerca Una flor aparece Y le susurra Cosas A A él Tú estás hablando De Flowey ¿Cierto? Una flor aparece Y le susurra Cosas a él A Papyrus Fluttery Arise Encouragement Fluttery No sé qué significa Consejos Encouragement Encouragement No sé Tampoco sé qué significa O sea Creo que entenderlo En inglés Pero no sé Cómo traducirlo Literalmente Predicciones Extraño ¿Verdad? Alguien debe estar Utilizando Las flores eco Las flores eco Para jugarle Una broma Mantén un ojo Sobre ello ¿Ok? Gracias Eso me dio Escalofrío Wey Eso fue muy Muy Bueno Creo que eso fue Un break bastante largo No puedo creer Que me hayas dejado Que me sacaras Del trabajo Por tanto tiempo Claro que eso Eso fue Ah por cierto Estoy quebrado ¿Te gustaría pagar La cuenta? ¿No estás trabajando? Solamente Son 10.000 de oro No gracias Ah Solo es broma Ghibli Ponlo En mi cuenta Ahora la pregunta es ¿Pagará sus cuentas? Por cierto Estaba por decir algo Pero lo olvidé Ahora nunca sabremos Vamos a ver ¿Puedo ver? Yo quería comerme La hamburguesa No No Señor caballo Ok Bueno Vamos de aquí Vamos a avanzar Porque vamos a estar Igual que el capítulo anterior Pues Esa cosa que nos dijo Sans Fue Un poquito Enervante Fue como que Ya sabemos que Flowey le habla a Papyrus Pero Papyrus O Sans Piensa que es una Floreco Pero nosotros sabemos Que es Ah Es Flowey La desgracia Esa O el desgracia O ese Ah Interesante Interesante Hola señor Vamos a ver ¿Qué pasa si yo lo contigo otra vez? Salgamos Alguna vez Otra vez Ok Yo voy a salvar Porque Nunca saben Vamos a llenar Determinación Yes Vamos acá Hmm Esta es una caja Tú puedes poner cosas Dentro de la O sacarlas de la caja ¿Por qué lo harías? ¿Piensas? Ah Bueno Quizás Si ser A bots Hater Una persona que odia las cajas Usar la caja Sí ¿Por qué no? Tengo Toads Floms Spider Donut Bandage Snowball Peas Nice Cream Ah No necesito sacar la Por ahora Ah Mono Ah Mono Muchacho Ah Como Perdón por eso Hmm Hola Te lo juro Que vi algo Detrás De esa Rushing Agua De esa Agua Turbulenta Así Toda Alborotada ¿Ah? Hmm Hay una cámara Detrás De la cascada ¿Por qué hay cámaras En todos lados? ¿Quién me está vigilando? ¿Qué es un reality show? ¿Te imaginas al final? Ah Todo era una broma Todos son actores Todos son A la verga Ah bueno Hay un tutu En En el suelo ¿Lo tomarías? ¿Lo tomarás? Sí He tomado un viejo tutu Seguro me da Muchas cosas Cursis Vamos a ver Viejo tutu Vamos a ver Info Me da armadura 10 Finalmente Una pieza Protectora De armadura Ok Vamos a ponérmela Porque Items Old tutu Use Me equipé El old tutu Bueno Vámonos Y creo que voy a dejar La otra No 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 Voy a dejar La otra cosa Si quiero utilizar la caja Faded ribbon Mi lacito me la voy a poner Porque no me va a proteger Nadie Me está ocupando espacio Vámonos 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 Más temprano ¿Le peleaste? ¿Lo derrotaste? ¿Has peleado con él? ¡Sí! Por supuesto que lo hice Le peleé valientemente ¿Qué? ¿Entonces lo capturaste? Bueno No Lo intenté Pero al final Fallé ¿Qué? You're going to take the human soldier ¿Qué no está diciendo? Tiene la misma tipografía No sé quién está hablando Yo diré que es un Dain Tomarás el arma de los humanos por ti mismo Pero un Dain No tienes que destruirlo Verás Verás Entiendo Te ayudaré en todo lo que pueda Este juego se está poniendo cada vez más darks No 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 Ok Yo me largo Yo me... Yo Yo ¿Viste la manera como te estaba viendo? Eso ¡Eso fue increíble! Estoy tan envidioso ¿Qué hiciste para...? ¿Qué es lo que hace para obtener su atención? Vamos Veamos si podemos derrotar a algunos chicos malos Ok Ok The dread hang over you But you stay determined Ok Ok Cuando las semillas puentes se liñen en el agua Ellos florecerán Ay que veo tan bonita Veo tan bonita Ok Me da risa porque todo hace sonido de... De ratón Ah bueno me están explicando una nueva mecánica ¿Una nueva mecánica? Oh shit What the fuck Aaron se flexiona Ok Señor Aaron flexes Vamos a... Vamos a flexionar también porque... Estamos bien mamados nosotros Soy una niña en realidad Pero no importa también tengo músculos ¿Quién dijo que las mujeres no pueden...? Ok Aaron se flexiona dos veces más fuerte Ah... For you too Increase for you too Ah ok El ataque aumenta para ustedes dos Ah... Un concurso para flexionar Ok Flexiona más... Oh shit Oh shit No se como lo me dio Uh... Uh... Esto se está poniendo interesante Aaron está listo para su próxima... Flexionada... No se si es una palabra Yo flexiono... Más duro y... Aaron flexiona tres veces más fuerte El ataque aumenta para ustedes dos Bien... No perderé Aunque no perdereré No perderé No perderé No perder... ¿Qué? ¿Este sudor? Eww... Ganaste... 30... Oh... 30 de oro Un pinche caballo mamado Ajá ¿Qué se supone que tengo que hacer? Vamos a leer ese letrero de ahí Ah, fuck, fallé Bueno Quería ponerlo abajo, pero ya Creo que igualito puedo ponerlo, ¿no? Shit No puedo creer que ese pinche hongo Mira, me pongo así y me detiene en la camina Me hizo que estaba presionando diagonales A la parte superior derecha de la pantalla Ok ¡Felicitaciones! Fallaste el pulso Fallaste el acertijo Ah Now what Si un error es cometido La campana Hará que las semillas Puenten, vuelvan a donde Estaban inicialmente Ah, nice 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 Supone que tengo que pasar para allá, ¿no? This is easy This is easy This is easy There you are ¿Tengo que utilizar los cuatro? Vamos a ver si lo pongo Pum Holy shit No funciona ¿Tiene que ser en fila? ¿En serio? Pero Si aquí pongo los cuatro No puedo pasar para allá Si aquí pongo los cuatro Nada Si aquí pongo los cuatro Tres Tres Dos Tres 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 What Ah, mira Puedo hacer esto Puedo hacer esto Estoy a hacer esto Perdón que esté hablando así Para mí mismo Pero puedo hacer esto Holy shit Nice De su A ver aquí arriba hay algo No, no hay nada Nice De su Ring Hola Es Papirus ¿Cómo tuve este número? Pues fácil Simplemente marqué cada número en secuencia Hasta que Hasta que di con el tuyo Wow ¿Por qué será que no te creo? Así que ¿Qué estás llevando? Estoy preguntando para un amigo Está preguntando para un daijo de la chingada Ella Ella creyó que te vio llevando un tutu sucio ¿Es verdad? ¿Estás llevando un tutu sucio? No No, no lo estoy llevando Así que no estás llevando un tutu sucio Ok Eres mi amigo Así que te creo un cien por ciento Ten un buen día Estoy empezando a no confiar en Papirus Estoy empezando a no confiar en Papirus Tiempo atrás Un monstruo Le susurró Sus deseos A El El cielo estrella A las estrellas en el cielo Si lo deseas con toda tu alma Tu deseo será realidad Ahora Todo lo único que tenemos son rocas brillantes En el cielo Es cierto Porque estamos en el underground No hay manera de que El cuarto de los deseos Estamos en el underground Esos de allá arriba no son estrellas Son rocas brillantes Cientos de personas desean juntas Deseando juntas No puede estar mal El rey probará eso Vamos Hermana Haz un Ah verdad que ellos están repitiendo Lo que Lo que What the fuck is that Shuffle sup Shuffle sup What Ah Vamos a hablar con Wusha Wusha Vamos a tocar Limpiar Tocar Vamos a contarle un chiste Le dijiste un chiste Sobre dos niños jugando En un Un ¿Cómo se llama? Un jardín de flores Eh Lodoso Los poderes de Wusha Ha sido neutralizado Funcionó No Ese chiste Es demasiado sucio Uy wey Uy wey Uy no me dio Wusha Está buscando Por alguna Diversión Una buena Diversión Limpia Algo así Vamos a limpiarlo Entonces Le pregunté Wusha Para que me Limpiara Él salta Emocionadamente El verde Significa limpio Ah fuck Oh shit Limpio 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 Wusha Es un amigo Es amigo De una pequeña ave ¿Puedo hacerle mercy? Ah si Vámonos Gané 25 de oro Nice A ver ¿Qué dice aquí? Ah no Esto ya lo leí O sea Esto están repitiendo La conversación De alguien Que estaba pasando Por ahí Deseo que mi hermana Y yo Podamos ver Las estrellas reales Algún día Ah Qué bonito deseo Ah Veo que mi horóscopo Es el mismo Que la semana pasada What? Ver a través del telescopio Sí ¿Por qué no? Parecen estrellas Pero son rocas En realidad Checa el muro Qué muro Qué muro Qué muro Checa el muro Qué muro Qué muro Qué muro Qué muro Ah ¿Cero este? Ah bueno Ah bueno La guerra de los humanos Y los monstruos ¿Por qué los humanos Se atacaron? De hecho Parecía que no tenían Nada que temer Los humanos Son increíblemente fuertes Tomaría las almas De cada monstruo Estudio El poder Este poder Le permite A los Que A los que mueren Peris Persiste Ah Este poder Persiste Fuera del cuerpo humano Inclusive Después de la muerte Si un monstruo Derrota a un humano Ellos pueden Tomar su alma Un monstruo Con el alma De un humano Un monstruo Con el alma De un humano Una horrible bestia Con Con una Con poder Inimaginable O algo así Que no puedes derrotar Un alma Un poder muy fuerte Entonces Este es el ilustracio De una extraña criatura Hay algo Realmente extraño Con este dibujo ¿Puedo ir a...? ¡Wow! ¡Eh! 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 Solamente ¡Wow! Ni siquiera me estoy moviendo Ni siquiera estoy tocando nada Se movió sola ¿Significa que no puedo regresar? ¿Qué viene al otro lado? Bueno, y ustedes me dirán En los comentarios No me gusta ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡No estoy preparado para esto! ¡Ah! ¡No! ¡No estoy preparado para esto! ¡No estoy preparado para esto! ¡No! ¡Guy! ¡Ah! ¡Tú! ¡No joda! Ahora sí estoy más preparado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Comiste finita! ¿Verdad? ¡Comiste finita, diabla! ¡O diablo! O lo que sea Yo creo que esas hundanien Se refieren como a ella ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Comiste largo! ¡Comiste largo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Oh fuck! ¡Me rompió la cabeza! ¡Me! ¡Oh ok! ¡No mames! ¡Ya puedo moverme! ¡No! Mejor no me regreso Ni de vaina me voy a regresar Ni de vaina me voy a regresar ¡Tú! ¡Hija de la chingada! ¡Sal de ahí! ¡Oh hijo de la chingada! No sé quién sea Si eres hombre o mujer O eres un monstruo O un coso ¿Viste eso? ¡Un time simplemente ¡Me tocó! ¡Nunca me lavaré mi cara! ¡Nunca más! ¡No me lavaré mi cara! ¡Nunca más! ¡Man! ¡Hombre! ¡Qué desafortunada eres! Si solamente te hubieras parado Un poquito más Hacia la izquierda ¡No! ¡Desafortunada no! ¡Desafortunada no! ¡Sal! Así que no te preocupes Estoy seguro que la volveremos a ver A ver si aprendes a caminar ¿No? ¿Qué hay aquí abajo? No hay nada ¿Qué es esto? Este queso ha estado aquí Por tanto tiempo Que un cristal mágico Ha crecido alrededor de él Está atorado en la... En la cosa esa A ver qué dice esto ¡Squeak! ¡Oh shit! Seguro tenía algo interesante Y la cagué por presionar aquí Ahora dice ¡Squeak! 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 Me cago en todo Bueno No debe haber hecho eso Porque la pinche flor Dice lo último Que alguien dice Bueno Vamos a guardar Y yo lo voy dejando Hasta acá Esta vez No lo voy a... No les voy a dejar En la vida de alguien En sus manos Sino que en el próximo episodio Todos los monstruos Que me aparezcan O los matamos O los dejamos a vivir Como estamos haciendo Últimamente Así que dejen Bueno Voten ahí Presionando clic En las anotaciones Y nos vemos En un próximo episodio Amigos ¡Se cuidan! ¡Squeak!